¿Qué es la palabra la diputada Elisa Carrió? Me parece que hay un error conceptual, hubo una votación sobre el decreto de necesidad y urgencia que requiere mayoría simple y que es un proyecto de resolución. El señor Presidente del Frente para la Victoria no pidió en su oportunidad la votación. Después de esto y antes de esto, algunos diputados, entre ellos, piden la reconsideración. Ahora, ¿a quién tenemos que atenernos? A la presidencia del bloque que dijo, miren, a partir de ahora todo es votación nominal, estamos de acuerdo, pero antes no se pidió. Lo segundo, ya está habilitado el otro tema. En todo caso, cuando terminamos de votar este tema, si algún diputado quiere la reconsideración de la votación de la resolución, necesita que esto sea habilitado por los dos tercios de la Cámara de Diputados. Pero terminemos de votar esto, que estamos todos de acuerdo, después plantean la reconsideración, se la vamos a rechazar porque no tienen los dos tercios, y después seguimos votando porque el problema es la asiática. Gracias.